La crisis es seria, eso no es ningún secreto, y se están tomando las medidas adecuadas para poder salir de ellas. En España la crisis es, sobre todo, una crisis económica y una crisis de desempleo. El desempleo afecta a una parte importante de la población, en torno al 22%, y naturalmente que los inmigrantes en España también se ven afectados por esa situación. De ahí a decir, como dice ese informe, que viene en agonía, pues probablemente es una licencia literaria del periodista. Los parados, en su gran mayoría, tienen seguro de desempleo, que es un elemento fundamental que garantiza la cohesión social en España, y luego, como ustedes saben, pues también es cierto que se están produciendo retornos. La cantidad de bolivianos en España se ha venido reduciendo, nosotros nos guiamos por las cifras del padrón, y las últimas cifras nos dicen que en estos momentos habría, residiendo en España, cerca de 200.000 bolivianos, pero ya un poquito menos de 200.000. ¿Cuánto se han vuelto al país embajador? Es difícil dar cifras, es difícil dar cifras. Las que nosotros estamos manejando hablan de entre un 6 y un 7% de los bolivianos en España que habrían retornado a Bolivia. En España llegaron a residir, de acuerdo siempre con cifras del padrón, aproximadamente 250.000 bolivianos. Lo que ocurre es que hay que estar dándose de alta todos los años en el padrón, porque si no el padrón automáticamente los da de baja. Entonces también puede ocurrir que no se tome la previsión de darse de alta, y sin embargo el boliviano, el ciudadano boliviano, siga allí.